La Policía Nacional busca un hombre imputado por la muerte de otro en medio de un reclamo por alto volumen de una música. Deyanira López con los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Santiago y así es. En Santiago ha sido víctima este hombre de ser ultimado por parte de otro en medio de un reclamo por el volumen de una música. Esto ha sido una tragedia que ha marcado a todo el sector donde ocurrió y así mismo a toda la provincia. Según las versiones de los familiares de José Raúl Núñez Brito, de 42 años, quien es la víctima, toda la localidad estaba en zozobra, pues supuestamente el victimario Willy Amparo Brito acostumbraba a escuchar música a alto volumen sin importar el horario. Situación que sufrieron durante años y habían denunciado anteriormente. Tras cometer el hecho de sangre, supuestamente la comunidad enardecida prendió fuego a su residencia y a unos equipos pesados de su propiedad. Voy a decirle a una persona todos los días, por favor, bájenme la música, que no duermo de noche, porque ustedes saben que la música molesta y bastante. ¿Y ahora con niños sin padre? Sin padre y sin tener, porque él tuvo tres hijos con una mujer, pequeño, él, él y otra hembra, que vivían aquí con él, que desde que nacieron esa mujer lo dejó aquí y era el todo de esos niños. ¿Y usted cree que es fácil delante de ese niño darle la muestra a su papá y ir gritando, papi, párate, papi? Eso es triste y doloroso. Que si mi hermano hubiese sido un delincuente como ellos lo quieren poner, la comunidad no acude a hacer lo que hizo. Porque yo comprendo que la comunidad no va a salir a defender a un delincuente. Si la comunidad se tiró a la calle, era porque era un padre de familia, era porque era una persona seria. Eso hizo la comunidad. Mi hijo era un señor muy trabajador y no fuimos nosotros que hicimos ese daño. Quien lo hizo fue la comunidad. Porque ustedes deben de comprender que cuando uno tiene un hijo que le duele, uno no va a salir a hacer un daño. Eso fue la comunidad. Yo lo único que digo, que no me le hagan un daño. Yo como madre al fin, huérfana de padre y madre, que eso era la luz de mi vida. Yo lo que quiero es justicia para él. Eso es todo. Este hecho de sangre ocurrió en la localidad del Papayo, La Ceivita, en la parte sur de la ciudad. Y los familiares reclaman que este sea apresado para que pague por el hecho cometido. La Policía Nacional le persigue. Y en otra información, decenas de personas amanecieron presas este lunes por violentar el toque de queda, que inició desde el mediodía del domingo y transcurrió hasta las 5 de la mañana de hoy. Los apresados, en medio de quejas, fueron llevados hasta la dirección del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, donde deberán pagar una multa de 5 mil pesos. El hijo mío estaba interno. Y yo lo dejé allá con la suegra mí y fui con la mujer mía a buscar la ropa de él. ¿Tú me entiendes? Porque le iban a dejar interno. Y nos agarraron preso y ni siquiera por eso que le estoy diciendo me quisieron soltar ni nada. ¿A qué hora fue? A la una de la tarde. Yo estaba enfrente de mi casa, en la galería, en la galería, y tengo dos testigos que andaban montados en la guagua cuando me agarran a mí. Y el tipo me agarró y me paró y me dijo, venga, que usted no vive ahí, pero yo no estaba en la calle, yo estaba en la casa. Él no tiene que ver si yo vivo ahí, no, yo estoy en mi casa. Venía de ver una hija que tengo enferma. Y me agarraron y me montaron. ¿A qué hora? A las, como a las 5 por ahí. Y si tú tienes a alguien enfermo, ¿no vas a salir a verlo? ¿O lo vas a dejar morir en la casa? Porque creo, yo pienso que es un atropello, ustedes le hablan a personas como la gente, deben de entender. Pero ellos no, ellos no entienden, ellos los que quieren montar a uno y traerlo. Otros permanecerán detenidos hasta que los infractores hagan el pago de la sanción por violentar la disposición emitida por el Poder Ejecutivo como parte de las medidas contra el COVID-19. Y la defensa civil junto a otras instituciones han reforzado el trabajo de prevención en las diferentes carreteras de esta ciudad de Santiago para evitar accidentes, pues este lunes gran parte de la población que salió de la ciudad para pasar las festividades de fin de año y año nuevo empezaron a retornar. La defensa civil, hemos tenido que reforzar los puestos de socorro ante la gran cantidad de vehículos que están circulando. Por eso ustedes van a ver, por eso ustedes van a ver que los puestos están de lado y lado por la gran cantidad de voluntarios que tenemos en la carretera ante la situación del Día de Reyes que se está celebrando en el día de hoy. La República Dominicana de la parte norte hacia la parte sur de Santiago están transitando muchos vehículos. Francisco Arias hizo un llamado a todos los conductores a que lo hagan de forma consciente y prudente para que no ocurran hechos lamentables en las vías y carreteras. Y para finalizar, la Alcaldía de Santiago continúa realizando operativos de limpieza en diferentes sectores de esta ciudad. Dichos operativos han sido encabezados por el alcalde Abel Martínez, quien pidió la colaboración de la población manteniendo las áreas higienizadas para que así se pueda mantener el orden y la limpieza. El ayuntamiento lisa, pero le corresponde también a cada quien que vive en su casa mantener su frente lisa. Asimismo, brigadas del Cuerpo de Bomberos han estado higienizando las calles y avenidas como parte de este plan de limpieza y orden implementado por las autoridades municipales en esta ciudad de Santiago. Y hasta aquí las informaciones. Retorno a Santo Domingo. Feliz resto de la tarde. Gracias, Deyanira. Gracias, Deyanira.